Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libros poéticos y sapienciales El libro de Job, demostrando la infinita sabiduría de Dios. Hola, soy Eber Torres y es un placer saludar a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. No sé en qué situación te encuentras en este momento, pero confío y es mi oración en que, por medio de este estudio del libro de Job, la palabra de Dios tenga un impacto singular en tu vida hoy. Que Dios te bendiga. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Job. Job, capítulo 2. Vamos a leer el texto desde el principio. Dice así Job 2, versículo 1. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, ve aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Cuando tres amigos de Job, Elifad Temanita, Bildad Suita y Zofarna Amatita oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La mayoría de nosotros hoy, aquí, estamos muy lejos de haber experimentado algo parecido a lo que Job tuvo que padecer. Estamos tan lejos que incluso se nos hace difícil percibir el dolor y la devastación en la que este hombre se llegó a encontrar. Lo ha perdido todo, sus hijos, sus siervos, su trabajo, sus bienes. En un abrir y cerrar de ojos, su vida es otra. Todo su prestigio se ha esfumado. Su fortuna ya no existe. No podemos más que asombrarnos al leer el clamor de Job al final del capítulo primero de este libro. Ahí este hombre confiesa delante de Dios, abre su corazón y dice, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Su testimonio emerge como una antorcha luminosa, como un relámpago en medio de la oscuridad en la que se ha convertido su vida. Pero esto no ha hecho más que comenzar. Dice la canción que un día deja paso a otro día. Y eso mismo sucede en la presencia del eterno Dios. Y el versículo 1 del capítulo 2 nos sitúa de nuevo en otra jornada en la esfera celestial. Una vez más, todos los seres angelicales se presentan delante de Dios y lo hacen para rendir cuentas. Una vez más, Satanás es parte de la comitiva. Y una vez más, su actitud va a resultar tremendamente despectiva y no menos desafiante. En estos dos primeros capítulos del libro de Job, nos vamos a encontrar con una historia que nos sitúa. Con una historia que nos informa de lo que está sucediendo. Que de alguna manera nos permite a nosotros mortales entender qué es lo que ha motivado ese gran debate entre Job y sus amigos primero y entre Job y Dios mismo después. Y particularmente en este capítulo 2, vamos a encontrarnos directamente con prácticamente todos los protagonistas de esta historia. A excepción de un joven llamado Eliú, tenemos delante a todos los personajes que tienen o tendrán una incidencia importante en el desarrollo de los acontecimientos. Algunos de ellos hablarán mucho a lo largo del libro y otros no volverán a decir nada. Por ejemplo, Satanás o la mujer de Job. Pero la cuestión final que nos plantea este libro es la siguiente. ¿Merece Dios nuestra alabanza siempre o la respuesta está condicionada a cuáles sean las circunstancias? Podemos darle la vuelta a la pregunta y plantearla del siguiente modo. ¿Encontramos nuestro contentamiento? ¿Encontramos nuestra satisfacción en Dios solamente? ¿O eso dependerá de lo que nos suceda? Porque en medio del dolor y en medio de la gran tribulación que experimenta Job, cada uno de estos personajes que encontramos en este capítulo 2 de este libro, nos va a ofrecer una respuesta diferente, una respuesta alternativa. Y quisiera que en este momento pudiéramos acercarnos de alguna manera y trazar ciertas pinceladas de cómo cada uno de ellos va a afrontar esta situación de sufrimiento extremo. Veremos de esta manera algunas actitudes que serán dignas de imitar, mientras que otras habrá que rechazarlas con rotundidad. Por tanto, quisiera en este momento acercarme y contigo que estás escuchando, acercarnos a este capítulo 2 desde la óptica de sus protagonistas. Y de esta manera que podamos hacerlo en el orden en el que van a ir entrando en escena, porque eso nos ayudará a entender qué es lo que está pasando aquí. Y el primer personaje que encontramos en esta escena es a la persona de Dios mismo. En este capítulo 2 de Job nos encontramos a un Dios que está activamente involucrado en el mundo. Pero al mismo tiempo observamos que está íntimamente implicado en la vida de todos los seres que pueblan el universo. Y esto incluye, como es este caso, al mayor de los desgraciados que pueblan la tierra. Y este no es otro que Job. Y observamos, nada más comenzar este capítulo 2, que Dios, a pesar de todo lo que ha sucedido, mantiene su opinión con respecto a Job. Vemos en el versículo 3 que, de alguna manera, Dios va a pedir explicaciones a Satanás, al adversario, en cuanto a lo que ha sucedido con Job. Y le dice, Una vez más, repite la pregunta que encontramos anteriormente. En un sentido, lo que Dios está diciendo es que el acusador, y no Job, debería ser el acusado. Porque su opinión con respecto a Job no ha variado después de todo lo sucedido. Dios repite, y observamos de nuevo, que repite lo mismo que había dicho anteriormente. Leemos en este versículo 3 del capítulo 2 de Job, que dice, Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. Dios mismo confirma que el sufrimiento de Job no fue consecuencia de algo que Job había hecho. Y a pesar de ello, Job sigue siendo un hombre íntegro, un hombre intachable. Literalmente, dice Dios de Job que es un hombre completo, un hombre perfecto delante de él. Y esto no significa que Job no fuera un pecador como cualquier otro ser humano nacido de mujer. Sino que es un hombre que, a pesar de su humanidad, ha respondido de manera adecuada. Es un hombre en el que Dios tiene puesta su confianza. Es un hombre intachable. Es un hombre recto. Es un hombre apartado del mal. Pero vemos que Dios, al mismo tiempo que alaba a Job, insiste en exponer a Job. Y como el texto indica, lo hace no solamente con el fin de mostrarle a Satanás que se equivocaba, sino con la intención de llevar todo este asunto un paso más allá. Y esto es desconcertante. Esto nos descoloca como observadores externos. Uno se preguntaría, bueno, ¿no ha sido suficiente ya todo lo que Job ha tenido que pasar? ¿No ha demostrado Job que es un hombre fiel a pesar de todo? ¿No ha probado Dios a Satanás lo que quería en un principio? Y uno se pregunta, ¿qué es lo que pretende? Dios. ¿Es Job solamente un títere? ¿Es este hombre solamente un juguete en las manos del Todopoderoso? ¿Como ese niño que se entretiene con un pequeño bicho? ¿No hay otra forma? ¿No hay otro camino para alcanzar los propósitos divinos? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle a Job con todo esto? Y estas y otras son preguntas que a lo largo del libro se irán planteando por los distintos protagonistas. Pero no todas ellas necesariamente hallarán una respuesta concreta, específica. Sin embargo, lo que el texto sí nos muestra es que a pesar de todo, Dios preserva a Job. A pesar de todo lo que va a suceder, a pesar de todo lo que ha sucedido, Dios preserva a Job. El libro de Santiago arroja algo de luz al respecto. Y es que la escritura afirma que a pesar de todo lo que Job tiene que enfrentar, la bondad y la misericordia de Dios serán el ancla que lo mantendrán a flote. En medio del sufrimiento de la iglesia primitiva, en medio del sufrimiento de los creyentes, que ven como lo están perdiendo todo. Santiago anima a los suyos en el capítulo 5, versículo 11 y les dice lo siguiente. Lo que Santiago está diciendo es que aún en la prueba y el dolor, Dios tuvo compasión de Job. No solamente preservando su vida, que era lo único, era lo último que tenía, sino que progresivamente Dios va a ir cincelando, va a ir modelando su persona. Hasta hacer de Job, hasta hacer de este hombre, un ejemplo para todas las generaciones. Y finalmente, y esto es adelantarse bastante ya en nuestra historia, veremos como Dios bendecirá a Job como nunca antes lo había hecho. Y es que la Biblia nos enseña que el sufrimiento y la prueba es una oportunidad única para robustecer y confirmar nuestra fe. Porque finalmente la fe genuina, como Romanos capítulo 8 nos enseña, no puede ser destruida. El primer protagonista que encontramos en nuestra historia es al mismo Dios. Un Dios que, a pesar de tenerlo todo bajo su dominio y control soberano, interviene de manera singular y, en este caso, permite que Satanás actúe, pero siempre bajo su soberanía. Y es Satanás, el segundo personaje con el que nos encontramos en nuestra historia. Y observamos como mantiene, al igual que al principio, su actitud desafiante. Como ya había sucedido en su primer encuentro, ante la pregunta de Dios, el diablo responde de forma muy ambigua. Dice el versículo 2 del capítulo 2 de Job, que el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? No porque no lo supiera, sino porque de alguna manera quería iniciar una conversación. Y Satanás responde al Señor y dice, de recorrer la tierra y de andar por ella. Alguien ha dicho que, como cualquier subalterno, Satanás comparte la menor información posible con su superior. Sin embargo, su omisión es muy significativa, porque Satanás muestra toda su soberbia. Él menciona esto como si se tratase de alguien que camina por un territorio al que le pertenece, de recorrer, dice, y de andar por la tierra. Sin embargo, Satanás no solo no reconoce su error, porque Job no blasfemó, a pesar de que Satanás había asegurado que si se le quitaba ese cerco protector, así lo haría. Sino que el diablo, el adversario, el enemigo, el mentiroso, el malvado, dice que la devoción de Job, e insiste de nuevo en esta misma idea, es solamente interesada. Primero se hará el despistado, sin mencionar nada acerca de su fracaso previo, pero luego se mantendrá firme, igual de desafiante, igual de descarado, igual de irreverente, igual de provocador. Satanás insiste en su desprecio a Dios, sigue mostrando cuál es su pensamiento, y menciona una vez más que Job adora y obedece a Dios solamente por interés. El diablo, de nuevo, rechaza la idea de que Dios merezca toda la adoración, porque para Satanás Dios no es digno de alabanza. Su postura no ha variado, insiste en la misma idea. A menos que la criatura reciba algo a cambio, no se postrará ante Dios. Esto es lo que Satanás piensa, y esto es lo que Satanás promueve. Fíjate ahora lo que dice el diablo en los versículos 4 y 5, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldicen tu misma cara. Tremendas palabras las de Satanás, qué irreverencia. ¿Has escuchado alguna vez esta frase hecha, lo importante es tener salud? Lo digo porque si piensas fríamente en estas palabras, podríamos llegar a concluir que de alguna manera no difieren tanto de lo que Satanás está diciendo aquí. Esta es precisamente la manera de pensar de Satanás. Lo importante es tener salud. Pero la Biblia nos enseña que puedes tener toda la salud del mundo y no tener nada. Jesús mismo les dice a sus seguidores en una ocasión de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Ya vimos la vez pasada en el capítulo primero que para Satanás el creer en Dios es solo resultado de que nos marche bien. Y ahora comprobamos como el diablo acusa a Job de ser un completo egoísta. Insinúa que en el fondo lo único que le importa es su vida. Pero Dios va a rechazar esa idea engañosa y de alguna manera va a probar con Job que hay ciertas cosas más importantes que la salud de uno. De hecho, va a ser en medio de su enfermedad y por medio de su enfermedad que Dios se revelará de una manera muy nítida. Pero también nos revelará de una manera muy clarividente que es lo que verdaderamente hay en el corazón de Job. Solo entre paréntesis. Quisiera mencionar una vez más que Satanás tiene capacidad delegada de infringir el mal. Cuenta con la capacidad de influir y manipular pueblos, personas, tribus y naciones. Tiene el poder de producir milagros. Ejerce dominio en los elementos naturales. Y vemos que es persistente. Para Satanás el sufrimiento es el camino a la apostasía. Para el diablo, el dolor es la senda que guiará a Job a la blasfemia. Pero seguimos avanzando en el texto y nos encontramos con la mujer de Job. No conocemos su nombre. Pero no podemos olvidar que había sufrido grandes pérdidas al igual que su marido. Y sin embargo, notamos aquí que a diferencia de él, ella reaccionará de manera equivocada. Y Job, aún en su estado, tiene que corregirla. Y el hecho de que Dios vindica las palabras de Job aquí, supone que rechaza las palabras de su mujer. Pero es importante señalar que la mujer de Job no es reprobada ni condenada por Dios. Algo que sí va a suceder con sus amigos. Hasta el punto que en un momento determinado, va Job a tener que interceder por sus vidas. Vemos también que al final del libro, igual que Job, recibirá la bendición de Dios. Dios mostrará gracia a esta mujer. Tendrá misericordia con ella. Y al igual que lo hizo con su marido, recibirá una gran bendición por parte de Dios. Sin embargo, la mujer de Job piensa que el sufrimiento es una batalla inútil. Podríamos decir que no está sola. Y es que hay muchas personas que piensan de esta misma manera. La mujer de Job está convencida de que es mejor morirse que tener que vivir de esta manera atroz. Para ella, no merece la pena vivir piadosamente si esto supone que vas a sufrir. En un sentido, su integridad en medio de este dolor es algo totalmente secundario para ella. Pero este planteamiento no solamente es peligroso, sino que posiblemente resultó muy triste para Job, la persona a la que amaba, el único ser que no había perdido, sí que había perdido toda esperanza. Pero, como veremos a continuación, a pesar de la situación, Job no se deja llevar por la fatalidad, no se deja llevar por el desamparo de su propia esposa. Y por fin seguimos avanzando en la historia y llegamos a Job mismo. Cuando pensábamos que no se podía caer más bajo. Cuando pensábamos que uno no podía tocar fondo de una manera peor de lo que lo había hecho. Nos encontramos aquí a un Job abatido, a un Job dolorido. Y es que Job no solamente está triste, no solamente está desolado, sino que ahora está enfermo. Cada verano, muchos experimentan cómo su piel se cae. Vulgarmente decimos que la piel se pela. Y esto, como resultado de haber tomado el sol excesivamente, produce picores y cierta incomodidad. Hasta el agua de la ducha puede llegar a molestarnos. Y es cierto que algunos lo experimentan de una manera continuada. Cada vez hay más casos de personas, especialmente los niños, con la llamada piel atópica, con psoriasis y otras dificultades que tienen que ver con la piel. Y todo ello puede llegar a ser desesperante. Uno se puede llegar a producir heridas tratando de tener un picor que no parece cesar nunca. Pero, por muy doloroso que resulte todo ello, no es infinitamente comparable con lo que Job tuvo que enfrentar. El versículo 8 es realmente deprimente. Leemos que Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. No es posible emitir un diagnóstico exacto de cuál era la enfermedad que asolaba a Job. El texto habla de una sarna maligna. Y algunos comentaristas han propuesto que podría tratarse de viruela, de elefantiasis o de una dolencia llamada pénfigo vulgar. Y todas estas tienen en común varios efectos producidos por la enfermedad que se han de mencionar a lo largo de este libro. Cito solamente algunos de ellos. Llagas, úlceras, inflamación, putrefacción en la piel, infecciones, manchas, pérdida de apetito, pérdida de peso, pérdida de sueño, gusanos y larvas, halitosis, problemas de respiración, dolores continuados, depresión, fiebres. Hemos leído que Job estaba totalmente deformado hasta el punto que sus amigos tienen dificultades incluso para reconocerle. Pero el texto no especifica de qué enfermedad estamos hablando. Lo que sí nos aclara el pasaje es que Job estaba en el límite de su umbral de dolor. Job estaba más cerca de la muerte que de la vida y solamente un hilo sostenido por el Dios Altísimo lo preserva en la esfera de los vivos. Sin embargo, sin embargo, en ningún momento encontramos en el texto ningún indicio de que Job sea una persona resignada o conformista. De hecho, su piedad ha salido a escena y ha sido Dios mismo el que lo ha vindicado. Algunas religiones proponen un tipo de visión de la vida resignada o conformista. Otras líneas de pensamiento defienden que no hay razón para la negatividad ni tampoco para la tristeza existencial. Consideran al ser humano como un animal más y cualquier idea de tristeza las traería sus opciones de supervivencia. Para este tipo de ideología, de filosofía, el ser humano no es más que un animal y el sentirse débil simplemente nos debilita. Pero no es el caso de Job. Job está verdaderamente abatido y destrozado. Se duele profundamente y le duele profundamente lo que está experimentando. Pero va a concluir que la solución no está en sacarse de en medio, sino en afrontar su suprimiento como una oportunidad para crecer. Job va a crecer en su conocimiento de Dios, pero también en su contentamiento con Dios. Encontraremos a un Job que finalmente reconoce quién es Dios y quién es Él. Nos veremos con un Job que finalmente se sujeta y se somete ante el Dios que lo gobierna todo. Y aún en medio de ello, vemos una vez más que su situación no supone un desafío suficiente como para derribar la fe de Job. Él sigue convencido de que hay un Dios, sigue afirmando que ese Dios es soberano y que solamente Él controla y dirige todas las circunstancias. Pero sí es cierto que esta situación le supondrá un desafío tremendo en cuanto a su entendimiento de quién es este Dios. Y de cómo este Dios se relaciona con sus criaturas. Y a todo ello es lo que normalmente llamamos teología. Toda esta situación está suponiendo un desafío a la teología de Job. Luis, si es Luis, ha pasado a la historia del siglo XX por su gran talento literario. Este célebre escritor inglés es conocido por haber escrito, entre otras muchas obras, las crónicas de Narnia. Pero este hombre es famoso sin duda por su gran imaginación y también por el profundo dolor que le produjo la pérdida de su esposa. Escribió un libro relatando sus luchas en medio de esta situación, titulado Una pena en observación. Que posteriormente sería llevado al cine y publicado en múltiples ediciones. En este libro, Una pena en observación, Luis decía lo siguiente. No es que yo corra demasiado peligro de dejar de creer en Dios. O por lo menos no me lo parece. El verdadero peligro, dice Luis, está en empezar a pensar horriblemente mal de él. La conclusión a la que temo llegar no es la de, no hay Dios a fin de cuentas, sino la de, de manera que así es como era Dios en realidad. De la misma forma que Luis, la fe de Job no estaba en juego, pero sí su entendimiento de quién es Dios y como consecuencia su relación con Dios. Pero hasta este momento, y como veremos a lo largo del libro, el sufrimiento va a permitir que Job crezca en su conocimiento de Dios. En la recta final de este capítulo nos encontramos con un grupo más de personajes muy importantes que aparecerán una vez tras otra a lo largo de este libro. Y no son otros que los amigos de Job. Aparentemente se trata de personas compasivas, vemos como acuden para estar con él. De personas contrariadas, porque tienen problemas para reconocerle. No entienden cómo ha llegado hasta este punto, que aún su propio físico se ha visto traspuesto. Vemos que se trata de personas conmovidas, y es que no saben qué decir. Hasta el punto que si no conociéramos nada de lo que sucederá más tarde, estaríamos muy agradecidos de tener amigos así. Han visto la necesidad y han acudido. Han identificado una prueba y no han dudado en acompañar a su amigo dejando todo lo demás a un lado. En ese sentido, creo que todos quisiéramos tener a personas cercanas. Pero, a pesar de esa conmoción inicial, de ese respeto, de ese silencio por siete días y siete noches, nos daremos cuenta de que los amigos de Job son, ante todo, figuras contradictorias. Porque todo ese respeto y toda esa reverencia se va a evaporar en cuestión de días. Y a partir de ese momento, comenzará un sinfín de ataques que uno tras otro se cernirán sobre la figura del denostado Job. Para ellos, el sufrimiento es siempre resultado de nuestro pecado. Pero, en este caso, el sufrimiento de Job no es resultado de su pecado. Dios mismo dice en el versículo 3 que Job es un hombre íntegro aún en medio de la prueba. Curioso cómo se cierra este versículo. Y el versículo 10 concluye que Job no pecó en medio de todo ello. Ya en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo tiene que desechar esta generalización delante de sus discípulos en el capítulo 9 de Juan, cuando ellos le preguntan al Señor, bueno, ¿quién pecó este o sus padres? Y Jesús responde, no es que pecaron sus padres ni pecó este, es que Dios quiere manifestar su gloria en medio de esta circunstancia. La espiritualidad de la persona no garantiza la ausencia de dificultades. Y la ausencia de dificultades no garantiza la espiritualidad de la persona. De hecho, la fe es un factor que Dios tendrá muy en cuenta a la hora de presentar el caso de Job ante Satanás. Los amigos de Job no sospechan que bastantes años después, el mismísimo Santiago, guiado y movido por el Espíritu Santo, confirmará que el sufrimiento no sólo no es necesariamente un castigo, sino que se trata de un instrumento en las manos de Dios para hacer crecer a los suyos. En los capítulos 4 y 5 de Hebreos leemos que en su humanidad Cristo mismo fue tentado en todo, y experimentó un tremendo padecimiento, experimentó un gran sufrimiento. Pero el autor de esta epístola concluye, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación de todos los que le obedecen. Es posible que llegados a este punto pienses, bueno, yo no podría soportar todo lo que Job soportó. O quizás tu mente va por otro lado, y en lo profundo o no tan profundo de tu corazón digas, yo no quisiera soportar todo lo que Job tuvo que soportar. Lo que está claro es que pensar en Job nos ayuda a desechar la queja y el lamento injustificado que tantas veces forma parte de nuestra conversación. Pensar en Job nos ayuda a no caer en el victimismo que resulta tan habitual en medio de nuestras circunstancias. No sabemos lo que va a suceder en nuestra vida, pero sí sabemos que no está en nuestras manos decidir ni las pruebas ni los desafíos que vendrán. En cualquier caso, la palabra de Dios nos asegura que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. La palabra de Dios nos garantiza que tenemos recursos en Cristo Jesús con los que Job ni podía soñar en su momento. La palabra de Dios confirma que si somos suyos, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Pero también nos advierte que es la persona que se aferra a Dios y a sus promesas quien podrá resistir cuando llegue el día malo. La palabra de Dios nos advierte que el sufrimiento no es necesariamente un castigo, pero sí un medio para crecer. La palabra de Dios nos enseña que el que persevera hasta el fin, ese, ese será salvo. En este momento te pregunto, ¿cómo vas a enfrentarte a las circunstancias difíciles? ¿Cómo las afrontarás? Este libro de Job nos enseña que sería una locura tratar de resolver nuestros problemas, que sería una banalidad tratar de enfrentar nuestras circunstancias adversas sin poner primero nuestra mirada en ese Dios que lo dirige y lo controla todo. Que esta sea tu actitud en medio de la situación, en medio de la circunstancia que estés atravesando en este momento y que sea en Dios donde encuentras no solamente consuelo, sino también contentamiento y dirección. Fue el Señor Jesucristo mismo el que un día dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera.